¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ya lo vieron vamos a hablar sobre Roma. El equipo italiano que la verdad no ha tenido nada buena temporada y además ya se ha confirmado quién será su nuevo técnico por lo que pueden haber grandes cambios. Es un equipo que sin duda en su momento llegó bastante lejos hace un par de años pero de esta manera están teniendo un cambio generacional bastante importante y hoy te traigo los fichajes que puede cerrar este equipo. En concreto 8, así que amigos vamos a comenzar con este club. Coméntame de qué otro te gustaría y comencemos. El primer refuerzo ya totalmente confirmado de este equipo es José Mourinho. El técnico hace prácticamente un mes fue destituido de las filas de Tottenham y Roma rápidamente levantó la mano para llevárselo por lo que ya se sabe será su director técnico la próxima temporada. Hay un proyecto bastante interesante que piensa cerrar. Comienzan a sonar nuevos nombres para este equipo así que empezamos desde el técnico que es Mourinho ya totalmente confirmado. El primero de los refuerzos que piensa traer el técnico es Isco Alarcón. El futbolista español de 29 años es bien sabido que no está en su mejor momento futbolístico. Zinedine Zidane no le da minutos prácticamente y la verdad es que ha perdido ese brillo que en algún momento llegó a tener en su carrera. Tiene un valor de 20 millones de euros, algo bastante barato. Roma intentará ficharlo. Es una de las peticiones de Mourinho para la próxima temporada. Hablaremos ahora sobre un cambio de delanteros. Como sabemos, Edin Seco puede salir de este equipo. De hecho, termina su contrato. No se sabe si renovará, pero uno de los nombres que ha puesto en la mesa el técnico luso es la llegada del mexicano Raúl Jiménez. El futbolista de Wolverhampton se la pasó lesionado la temporada pasada, pero de esta manera ya con su recuperación piensan darle la confianza y llevárselo a Roma. Por lo menos eso es lo que suena bastante fuerte. Otro de los refuerzos que puede tener este equipo es Pierre-Emile Hockbeck, el futbolista de 25 años que juega en Tottenham, el cual de hecho ya dirigió y de esta manera piensa llevárselo. Le dio muy buenos resultados, por lo que quiere también tenerlo de refuerzo en la Roma. Tiene un valor de 30 millones de euros, cifra cercana a la que tendrá que pagar este equipo si es que se lo quiera llevar. De esta manera suena bastante fuerte. Otro de los refuerzos que puede traer este equipo y el cual ha estado sonando bastante fuerte en este último día es la llegada de Donny van de Vick. El futbolista holandés no ha encontrado su lugar en Manchester, por lo que ya se dice le buscarán salida. Tiene un valor de 25 millones de euros en la actualidad y de esta manera se lo pueden llevar como cedido una temporada para que encuentre más minutos, más confianza y después regrese a Manchester. Hablaremos ahora sobre el futbolista Florenzi, el cual se encuentra cedido en Paris Saint-Germain. Pues se sabe, París no lo va a comprar debido a que no ha llenado las expectativas en el equipo, por lo que terminará regresando a Roma, puede ser tomado como un refuerzo, aunque ya le pertenece al equipo. Sin duda un gran futbolista que llegó a grandes cosas con París en su momento, pero de esta manera regresará a Roma y será un nuevo refuerzo. Hablamos ahora sobre una petición que ha sonado bastante en las últimas horas, Francisco Trincao. El futbolista portugués que se encuentra en Barcelona no tiene muchas oportunidades, tiene muchos futbolistas arriba de él, tiene solamente 21 años y un valor de 25 millones. Se dice que Mourinho lo ha pedido, lo más cercano es cerrar una sesión por una temporada, a Barcelona le intentaría que tenga más minutos, por lo que de esta manera intentarán ficharlo. Hablamos ahora sobre una petición de el técnico luso, en este caso David De Gea, el cual ha pasado ya sus peores momentos en Manchester, a sus 30 años todavía tiene mucha carrera que dar, por lo que se dice Roma estará intentando ficharlo para la próxima temporada. Bastante complicado suena este traspaso, pero la verdad es que no hay que descartarlo, Manchester también puede tener muchos cambios, y de esta manera Mourinho lo ha pedido. Y el último de los refuerzos que terminará cerrando este equipo, es la incorporación del delantero español Borja Mayoral, el cual le pertenece a Real Madrid, se encuentra cedido en este equipo, pero al parecer ha llenado ya las expectativas, y se terminará quedando. Van a pagar por él alrededor de 20 millones de euros, es la cifra que han tasado, y de esta manera se quedarán con el delantero español desde Real Madrid. Recuerda que tienes nuestras redes sociales en la descripción de este video, para que nos sigas en Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, y te enteres sobre todo en el fútbol. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video, espero te haya gustado bastante, y si fue así no te olvides de apoyarme dejando tu manita arriba. Recuerda también suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y coméntame en la parte de abajo de que otro equipo te gustaría ver esta sección, los fichajes. Recuerda que tenemos ya de muchos equipos para que vayas a verlos en el canal. Amigos, nos despedimos, cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Adiós.